Una nueva imagen de Tuxtla Gutiérrez. Hacía muchos años que a esta importante calle, avenida, no se le daba este tratamiento. Se necesitaba reconstruirla para que dure y para darle satisfacción y bienestar a la población porque esto es parte del patrimonio de todas y de todos los chiapanecos y en especial a los que habitamos la gran capital de Chiapas que es Tuxtla Gutiérrez. Muchísimas gracias y muchas felicidades.